Crece la posibilidad de que el rey Carlos abdique para dejarles el trono a William y Kate Medelton. La reina Margarita de Dinamarca sorprendió a todos al revelar en su discurso de Año Nuevo que abdicaría al trono, para dejarle la corona a su controversial hijo Federico. Algunos expertos en la realeza dicen que, su decisión rompe una tradición y pacto no escrito entre ciertas casas de la monarquía europea. Pero más importante, dicen que con ello, podría abrir camino a que otros sigan su ejemplo y especialmente el rey Carlos de Reino Unido, que podría dejar su título para que su hijo mayor y heredero, el príncipe William, se quede con la corona junto con su esposa Kate Medelton. El argumento de la reina Margarita era su avanzada edad y la posibilidad del deterioro de su salud, pues los expertos en la realeza dicen que para el rey Carlos la cosa va por ahí y esperan que abdique al trono en un plazo de 5 a 10 años máximo. Se dice que desde que heredó la corona de la reina Isabel II, su madre, el rey Carlos III había sido presionado a dejar el trono a su hijo. No sucedió inmediatamente pero el plan no se fue a ningún lado, dado que su avanzada edad y baja aceptación del público es un tema que pesa. Incluso en la actualidad los reyes, Carlos y Camilla Parker, delegan muchas de sus responsabilidades a los príncipes de Gales. Algunos piensan que para preparar poco a poco el camino y el cambio de poder hacia la nueva generación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.